¿Qué es Balumba? No, no, no. Balumba no es un nuevo ritmo africano. Balumba es el seguro de coche con el que no pierdes en coberturas y ganas en precio. En tres minutos, ahorra más de 200 euros en tu seguro de coche entrando en balumba.es. ¿A qué esperas? Entra ya en balumba.es. Y ahorra en el seguro de tu coche.